¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Uy, aquí hay una historia! Un tramo de tubería para que lo recojas Ok ¡Qué chingona de ser saber arreglar todo ese pinche pedo! ¡Mi querido Jape! ¿Cuál es mi tractor? No mames que este es mi tractor, güey ¡Ah, perro! ¡Tiene turbo! Dice, para que me la perspectiva abre el menú ¡Mira, papi! Unos derrapes, ¿no? ¿Qué te pasa, güey? ¡Ah! No, nada, disculpa No, disculpa ¡Ah, te cobran! No hay daños, ¿verdad? No, no hay daños Pues hay daños ¡Ah, la madre! Un pedazo de tubería Yo pensé que era un pedito así mínimo No, hasta mamada ¡Vámonos! Mi primera chamba No, ¿cómo crees? Me reconozco un simulador de buscar oro ¿Qué hacer? No se necesito su vez ¡Excelente simulador! Tractor y semirremolca Los tractores en combinación con semirremolca Se han de acuerdos Pero no se tienen ganaderamente De transporte Dependiendo de qué es lo que se entrega Se debe seleccionar el semirremolca Un semirremolca específico Por tanto, de veras Con si ya se necesitan un remolque de carga Un remolque de carga granel Un remolque de máquinas Los multiremolques pueden llevar Tanto vehículos Como cargamentos a la zona de carga Enganchar un semirremolque Es con espacio Para separar los dos vehículos A ver el menú contextual F El remolque de los vehículos Tiene una rampa Que se puede bajar Desde el menú contextual F Estación del vehículo En la zona de carga A ver el menú contextual Trae seleccionado para asegurarlo Las máquinas de construcción Que se encuentran en un remolque De vehículos Durante el proceso de repostaje Y reparación También repostan No se reparan automáticamente Dice proceso de repostaje Y reparación En el surtidor Como de costumbre Los costos de la máquina De construcción transportada También se necesitan Consejo los remolques No necesitan reposar Ni repararse El remolque de carga Está sobre todo Recomendado para transportar Cargas medianas O muy pesadas Muchos productos Sobre la marcha Sobre la marcha Sobre la marcha Controles Hoy Acción Muy bien ¡Vámonos! ¿Pues pasas el tutorial? No, si me van a poner a leer Entonces ¿Para qué vergalo Para qué estoy haciendo el tutorial? ¿Y siempre se ve el mouse ¿O esto es de De que yo la cagué con el juego? Se parece que la cagué yo Ahí está Ahí se ve el mouse ¿Por qué se ve el mouse? Hola señor Ha llegado ¿Es un americano? ¿Estás disfrazado? No me parece Mi amor Uy, ahí está La tubería dañada No No La gente sin agua Nos van a quejar Como en Iztapalapa Don Jape Ya, finalmente voy a saber ¿Para qué sirve Tanta pinche madre? Ok ¿Qué onda, güey? Uy, llegaron los de los billetes ¿Qué onda? Billete, papi Cambio ahora la grúa móvil Ok El pinche jajón mecánico, güey Me molesta que sea con G, güey Y no con F esto, güey Las duras móviles Se usan para las obras O en la carretera Para subir cargas pesadas A posiciones elevadas Además de que por su impresionante Altura operativa Se agrega Es así una gran móvil Cerca de la carga seleccionada Ok No me gusta el F Y luego se va para extender Y atraer la pluma Ok Lo más fácil el controlcito Y a la base de la grúa móvil Con la de este Y sube que desde el punto De la engancha Parecerá destacado Las cargas Puedes subirse a posiciones marcadas Ok Muy bien, mi amor X usa el menú X Para poner la grúa móvil En modo de funcionamiento A la chavalón En el van a encontrar Está la información Sobre la máquina De construcción Que puedes usar Para mostrar O ocultar No hombre chavalín Pero esto lo traigo Esto lo traigo En la sangre Sobre de gramos Con el chico Medecitos No es cierto No lo traigo en la sangre Espérate Tiene el gramo De cerca Y luego Puedes subir y bajar Para extender Ah, chingan Pero no se extiende Ah, es que es lento A poco está así de alto Y esa marca es No mames Sí, mame Entonces Ajá ¿Y por qué no se puede, güey? ¿Qué hice? ¿Metí una figura En donde se agarra? Pues Pues ya sé, güey Ahí está, güey Ahí es como que Una parte Ok Véngase para arriba Eh, mi amor ¿Y luego qué hago? Cargar la tubería dañada Ah, pero tengo que cargar Primero la dañada, ¿no? No Te dijimos nada No le saben a la construcción Ahora tengo que subir Tengo que dejarla aquí, güey Ahí está, mi amor Está medio raro De operar con el control De esta mamada, eh No veo nada, gente ¿Listo? ¡Qué verga! ¿Por qué me marca Que tiene que estar ahí, güey? Ahí estoy, mi amor ¿Listo? Así de bien, ¿no? Baja el gancho Listo, güey No, pero no lo quiere agarrar, güey Ahí está Ya decía yo Mala cámara con el mouse Por eso decía Removiendo de nuevo la cámara Coloca la tubería dañada En la zona de carga del remol Que ya no nos haremos de ella Véngase Véngase En tu cuerpo Que me hagas de la casa Gratis pa' ti, papi Le debo algunos favores A tu jefa Ok Y tienes que ser muy exacto, güey Nice Y ahora segmentos de tubería Ahora hay que cargar la otra, ¿no? Nice Y el Está muy bueno, güey Muy bueno en este juego, güey No hay más Ok Ok ¿Y dónde está el vato que me dice? Viene, 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 güey ¿No existe ese güey aquí? ¡Listo, güey! Y ahora Estupendo Esto está muy bien Ahora vuelve al tractor Y lleva la tubería rota al desagüe Premio, pero tengo que guardar Este pedo, ¿no? Y luego ¿Y luego para bajarme, güey? Ya vi con la I Ok Ese es muy bueno, gente Este juego es lo único que A la madre Se mueve un chingo la puta cámara Lo único que diré, güey El mejor probablemente Esto requiere cumbias En algún momento Requiere cumbias Eso es correcto, güey En determinado momento Las cumbias Tienen que aparecer, güey Todavía traigo la tubería Allá atrás Sí Agarra ese pinche tubería Que nos fuimos Muy bien Muy bien Nada más que ahora Espérate Desacoplar Ahí está, mi amor Ah, espérate Este ley Nada más Ese güey Llega muy rápido A todos los lugares Hola, mi amor Muy bien Muy bien Restablecimos el agua Esta palabra para gente Ya pueden checar Sus llaves Deben de tener agua Ok, mi amor Es que estos son los tutoriales Y así, gente Todavía no está Cumbiar el asunto Aguante Sube al camión Plataforma Aguante las carnes Necesitamos Necesitamos cerveza Hay muchas cosas Hay muchas cosas Ahí que tienen que Que estar una Una con la otra O sea, la idea es poder Seguir, güey Para conocer las mecánicas Terminar el tutorial Y ahora sí Fuimos Está padre Se ve bien El simuladorcito No, otra vez Así era Así era Para demostrar Creo que puedes Teletransportarte No, papi Vengo de dragos Más más de correr, güey Del longing De ser pa' la verga Cuando llegas Ya llegué Ese es el hotel Que necesita Remodelación Ok Me estaciono bien Ay, mire Si le estorbo a alguien Pues me vale pito Vengan a hacer mi Jape Díganmelo todo Las letras Las letras Tengo que ir a comprar Las putas letras Tengo que ir a comprar Las putas letras Tengo que ir a recogerlas Ok, mi amor Si vieras la compactadora De suelo La aplanadora Ay, tienen Tienen este Algo con caterpillar Estos huellas Compacta la grava Uy, si esto se hubiera hecho En el tren No hubiera pasado El descarrilamiento Tengo que ir a ponerle El modo compactador O algo Ya le chingue el arbolito Ahí estamos Mira nomas la laburada Qué pasó con el recibo Era sin factura Papi Estamos jalando Ilegal No querían factura Entonces pues pa' qué Van a tener Sus chalandes Como el profe Probablemente En determinado momento Si no juego con él Si no juego con mi compadre Si no juego con nada Tendremos nuestros chalandes Y le haremos la competencia Al profe Prenda la torreta Una disculpa Mi amor A los JP DMM11 Gras ¿Cómo estás? ¿Tu sopa ahorita El nombre encriptado? ¿Qué te puedo decir Mi hermano? Pero después de tantos meses Ya te ganaste el derecho Bonita Oye el pinche rupo Este no me va a ayudar En nada Nada Pinche viejillo Falta algo de música Y unas cervezas Totalmente correcto Bueno La arreglamos la vida A mi compadre Aprovechando que acaba de llegar Tan fácil Tan rápido Aquí ya es martes Güey Mira Marcela La Pipos No voy solo Ok Y ahora Quitamos esta mamada Sube al camión Plataforma Un mensaje A San Pedro Lo que no entiende Es el vato Está siguiendo Desde el 2017 Quien sabe Hay gente Que no sé Con que pinche Pie se despierta Un día Y luego Después andan Llorando Daba mala copa Tal vez Y hace pinche Engolverga Bien Ahora conduce A este Ah Tengo que ir Por las letras Por acá Vamos mi amor Vas por un cafecito Que hace Pera La madre A ver Este güey Dice que podía Teletransportarme ¿A poco Si mi amor A la verga Espérate Que güey No me veo Muy teletransportado Mi amor Aquí ¿Dónde Verga Estoy Güey Espérate Pero Aquí está Esta madre ¿Qué es el camión Grúa? O sea Te puedes Teletransportar Pero solo Puede ser De lugar En lugar El camión Lo tienes Que llevar ¿No? Ay no Si puedes Ir con el camión ¿Y cómo Verga Güey Con el camión Güey No Porque este Como no Lo he Descubierto Lugar Sin descubrir No descubro Este lugar Vea Está allí Para descubrirlo Y desbloquearlo De manera Permanente Viaje Rápido No le Saben Ay no Oh que se llama Gold Rush A estar muy Buen Se nota Que entró El martes Con todo Es curioso Es curioso Pero Cuando entra El martes Se nota Ulula Ay cabrón Ay Disculpa No sé Cómo Frenarme Marta Les pega Feo Duro Pero bueno Así pasa Así pasa Cuando uno Se queda Con gente De 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 Otras Comunidades Ustedes Creen que Se ha dañado Total Ni es mía Es del Otro Güey No No Véngase papi Aquí llegamos rápido Agarrando piano Cortando camino Mira, mira, mira Este es muy bueno Van a marcar límites de pizza ¿Tú crees galán? Mira que se ve igual que Warzone Si tienes Warzone en los gráficos más bajos Así se ve ¿Me equivoco? Verga Que duros están esos letreros Y no mames que tengo que agarrar todo esto Hotel Monumento A la mierda Ok Cargar letras ¿Y cuáles son las letras, güey? Ah Ok Ey, qué pinche exactitud tengo con esta madre Y ahora coloca las cinco letras en la zona de carga del camión plataforma En la zona de carga O sea, supongo que Se refiere cerquita Pero no quiere que se las ponga de una vez ahí, güey Yo siento que tengo la habilidad para hacerlo Ahí está Sí, es increíble cómo operan estas pinches grúas Estas y las que suben y bajan con tenedores, güey No, mami Ahí te voy, mi amor ¿Qué pinche étrofa Sssh 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 M de martes exactamente O de hola bebé Es correcto Realmente contratista Esta madre está chido pero con los demás O sea se ve que tiene oportunidad El pinche huevo este Mi lado todavía con mi expertise Mi velocidad para hacer todo esto rápido No pues mejor Verga Ahí está Le falta pase de batalla Tiene season pass de dos años de esta madre Créelo o no Tiene dos season pass Qué bueno están los videos de seguridad laboral Ahorita salen papi Ahorita salen papi Ahorita salen papi Este era para bajarla más rápido Verga wey Y ahora Llamamos gente Porque Ahí va Ahí va Está dentro del edificio Pero no hay pedo Me ha cuidado Las ventanas A la pinche madre Eso verga Mira ves Fácil wey El chistecito va a salir caro Paga el jefe Paga el jope O jepa O jipa Esa madre Fíjame Es que aquí no No te hacen doping Es el problema Puse el mapa Para Estuarte rápidamente Ven y ustedes Oye pero Espérate wey Sí Sí, sí puedo Mi amor Pero Cómo descubro Los lugares Por ejemplo Aquí hay una gas Wey Ahí está Descubierta Y luego Creo que acá Había otra mamada Que descubrir ¿No? Acá wey Ya de ahí Nos hacemos TP Estás bien sabrosa Te comodiste De pestaña Mi amor Esta no es la pestaña De Mim Tum Tum La pinche gada Entonces con eso Ya nos podemos mover A esta zona wey Y luego acá Viaje rápido Ahí está Sí señor No mames Si ahora me va a tocar Colocar todas las letras De su pinche motel Bueno ¿No? Bueno Lo que hice Este Ok Puse el menú Y ahora tengo que poner Cada letra arriba ¿No? A la mierda Esto es como se maneja Ok Ok Hay que extender esto Ok Hay que extender esto O sea O sea No hubo una manera Más incómoda Cabrón Nadie necesita tutorial Mi amor Mi amor Aquí por favor Que bueno soy No hay que extender esto Para que la eva Para que la eva Para el otro lado Está Está muy cabrón Manejar la perspectiva Si no pudiera mover Manejar la cámara La verga Ok Siguiente mamada No se extiende más Eso Eso verga ¿Quién chingados Necesito extender Este pedo? Creo que nos debemos De poner En otra posición Está la más difícil Ahora ya ¿No? De extremas De lo que construye Jamás Papi Aquí vas a ver Puro profesionalismo Verga Nada más Que ahora el pedo Wey Ah Ve Esa actitud Papi No Ve Soy demasiado Para este juego Bueno Bueno Ahí hubo un pequeño fallo De De concentración De concentración Mira aparte todavía Todavía ni mi sueldo He discutido Wey Tengo derecho A cagarla Cambiar Cambiar modo Si cambian modo Se regresa Para cambiar Con este De establecer Los componentes Era así Era así ¿Si no? ¿O era para el otro lado? ¿O era para el otro lado? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? De modo vuelve sola Pues decía que no Decía que no Decía que no Para que me más costumbre Restablecerse Los componentes En restablecer Pues dice Cambia de modo Nada más Despejar la obra Claro Listo Amigos secretarios Soy chapos Y desde esta culdera Apenas hoy temprano Nos está cargando La verga duro A las casas Está la tienda De la esquina Y ni esa Puedo ir Con hambre Pues sobrevino Como se puede Es la primera vez Que usted Pero esta situación Está muy perra Se ve que va Para el largo Madre Yo soy 6 ¿En qué parte De chapos vives? Hola mi amor